Déjeme jugar a teo, después de eso déjeme a mi Venga a ver si me consigue ganar manco Mira MJ La pala, 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 pala No, pala, pala, pala Vale, ahora sí está el juego en... En juego En juego en juego ¿Tú jugando a Black Ops 3 todavía? A usted le interesa que un ser esté jugando a Black Ops 3 Me suda la polla por delante parece Esto se le llama la jugarreta del... Del anís con ron Mira El del anís con pantalones La jugada del patones sin pantalones Te hago el triple torniquete No tío amigo, la costré no loco que es me... José es un experto de las palas tío Uff, José estamos a una hermano Tu padre me derra la pala Maaw No tio Nunca pensé que lo haría Pero finalmente llegó el día Tantos momentos Tantos sentimientos que me diste pasar Hasta que llegó el día... De tu fin Un juego cómo otro cualquiera No puede sobrepasarte Solo uno de ellos es capaz de hacerlo Y ese es el Blanco Pistar Pero Nunca pensaría que tuviese que hacer esto Adiós Blanco Pistar Te llare de mi Me suda la polla por delante parece Voy a grabar por la rida Dios que los mancos estos corren a 200 Mira eso que es ¿Quién es Vladi? Dios que cablo hace tío Señores cúbranme que me voy a poner ventilador al lado Si o no tío Tiene como unos picones por el cuerpo Tira la munición Tira la munición Hay que dispararle al cepillín Coger la batería y colocarse en el bicho Cepillín Señores tira la munición que yo no tengo Mira el bicho hermano Ya una corbata Me suda la polla por delante Señor escuche Escuche hermano Cuando muera alguien Tira lo del médico Uno solo Que rico para dentro Tira la munición Ya la tiré Ya la tiré Tranquilito todo el mundo Hey Whatsapp Igual que lo de las baterías Pero en vez de colocar la abajo Se la colocas al bicho Vamos 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 Hostia que grande hermano Pero no le dispare No hace nada Y dispara Y golpea Y dispara Y dispara Y dispara Y dispara Pero dije Yo toque la condesa por la mano Ya se lleno Ya se lleno Ya se lleno La tengo La tengo Tú manténla Tú manténla Manténla No estaba dormido Dale Dale Ahora 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 Tú siga manteniendo Manténla 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 Levéntalo Está subiendo Vamos 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 Prepárate Ahora Lo hicimos Lo hicimos Si Ah que continúa señores Una ronda medio alta Yo y esto Y esto señores Han derrotado Y un suministro Vamos Juegos artificiales Juegos artificiales Juegos artificiales Juegos artificiales Juegos artificiales Juegos artificiales intentando dejarnos morir, no venían a ponos sobres me voy a poner el casco a ver como queda chau